...cuanta contundencia, un pedazo de rival como la cultural, lo que hablábamos durante la semana, que es un partido que te iba a medir un poco el nivel que tiene este equipo, se ha visto que este equipo tiene buen nivel. Yo creo que este equipo si compite sin complejos ante cualquier conjunto, por mucho que sea el potencial de este, se ha visto que puede dar la cara, pero evidentemente te pueden salir las cosas mejor o peor, pero creo que el equipo ha demostrado que es capaz y es importante de cara a reforzarnos moralmente. El mensaje que ya estaba transmitiendo el equipo, que el equipo que venía aquí, el equipo que se iba con los puntos, hoy también, hoy, los que ven la clasificación y ven ese resultado, dicen más de este guijuelo que tiene un fortín aquí en casa, creo que nos ha faltado en ese primer tramo de la plena vuelta. Sí, pero no podemos ser resultadistas, nos tenemos que quedar con lo que ha pasado, lo que ha provocado, que el resultado sea ese y no solo estos, sino los anteriores. Pienso que el partido, hasta el gol nuestro que viene en una acción aislada, está muy igualado y a partir de ahí sí que es verdad que creo que hemos sido superiores. Acabamos muy bien la primera parte y iniciamos la segunda también bien, no permitiendo que nos hundieran atrás, siendo agresivos en esos saltos para que no nos hundieran y a partir de ahí, sin tener un gran dominio en lo que a posesión se refiere, sí que hemos sabido, creo que, disputar el partido y generar muchas ocasiones. Y el equipo está impecable defensivamente. ¿Te puede llegar el gol o ha llegado, pero está impecable? Está muy bien, pero el gol que nos han hecho no te lo pueden hacer, porque es un fallo de concentración. Yo estoy convencido de que si bajamos 1-0, ese gol no hubiera llegado. Pero vas 3-0, te relajas porque te piensas que el balón va a salir y acaba adentro, pero no se le puede reprochar absolutamente al equipo nada. Y luego en ataque, si sigue Pablo en flor, es mucho mejor, ¿no? Cinco en dos partidos. Damos gracias que ha sido este mes y no hace dos meses. Pero bueno, muy contento de que vea puerta, creo que para un delantero es importante, para él mismo creerse que además de dar juego al equipo puede aportar más goles, pienso que le viene fenomenal. Y no solo él, se ha visto que el equipo, él ha tenido la fortuna de hacer los goles, pero creo que muchos otros jugadores han visto que pueden llegar a área, que pueden hacer daño. Lástima que no hayamos concretado ninguna más. Bueno, el próximo domingo el derbi a seguir disfrutando. El juego llega en una muy buena línea. Lo importante es que estamos a siete puntos de ahí abajo. Sí, llega el derbi a un partido que para nosotros es especial. Siempre poder ir allí al El Mantic con un equipo de esa entidad. Creo que es una motivación extra. Pero bueno, no podemos perder la cabeza de lo que somos. Hoy tenemos que celebrar esta victoria ante un gran equipo. Creo que hay que darle el valor que corresponde, sin sacar pecho ni mucho menos, porque siempre hemos comentado que al final la competición está toda muy ajustada y no puedes relajarte. Pero creo que hay que darle mérito a la victoria ante un gran equipo como la cultural y que nos sirva para reforzarnos y para mirar con optimismo el futuro próximo, que es el Salamanca.